Lejelo soltivo, martes, canpeluquine il mayo. Joljak lunes, kaj usaba le vacunayorele covido, timakoyan yo 50-59 javo, tumectan kajilo, baidolit, tizimin, canazin gete el progreso. Le vacunau geloba, kutzabala, tian ichilet 35100 junpele kuchisabado jako. Besan joljak, zoxab kutzabalu kapelil vakuna, di 15 junpelel mektan kajilo. Yete bello, zoxuchukiz 42 junpelel tumectan kajilo, se hizo la salud de los pacientes y se hizo la salud de los pacientes que se hizo la salud de los pacientes. Por ciento, titulak le maks okupak alekohanilo, le tíobe treinta y siete mil setecientos treinta y tres juntulul. Belae, Chikpola, cincuenta y siete maks pakti coronavirus, treinta y dos tukajiljo, cinco, uman, vietel, valladolid, cantule, canacín, kátule, ticul, yetel, juntule, chemash, hunukuma, izamal, mani, motul, peto, progreso, tixcoco, vietel, tisimin. Ichile treinta y siete mil setecientos treinta y tres maks okupak alekohanilo, trescientos veinticuatro, juntulule, tarsetorutalo. Chumay tukajiljoj, soku chikpajal veintitres mil seiscientos noventa y nueve maks okupak ateole coronavirus, utak tuyos palukinil mayo, le tíobe tía no seis mil setecientos cuarenta y seis, tu shamanil, seis mil ciento treinta y uno, y, dos mil doscientos catorce, juntulule, tuchumukil, tres mil trescientos ochenta y dos, etel, cinco mil doscientos veintiséis, juntulule, tuchikinil. Ichile solsí e bláxedak ojelvi, blákim cinco maks. Kato shivo, ete ostul korelo, uki inilobetian ichil cincuenta y cuatro tak ochenta y cuatro hauwe. Ia rancha tala miltio, yetel kohanil tu presiono, diabetes, hachipolukil, yetu lagopalukaba, cardiopatía. Ostu kachetikajak baljoy, yetel tecanto, besan akele, hujuntul ma kimtelo. Soku chuki cuatro mil sesenta y cinco mako kimikiolele koronaviruso. Ichile buka kohanoyano, ya no, cuatrocientos treinta y siete, juntulule, jetzelianiko, matu buktiole kohanilo, kalano, tu shakaltalomanta, somenuzak yagilo, umolailtoch olal. Ichile buka kohanilo, ciento cuarenta y tres, juntulule kohanobo, tía no, hospitalu, teal halachilo, bekalano, jumpuli. Ula kohatze tupateko, basko nyes, le shakalil betantiobo. Uki inil tulak lemakos, okupakateole kohanilo, tía ngichil lupel winal, tak noventa y nueve hauwe. Uyes, agilo le semáforo, beya kuchik, besike, kankanyanil. Ichile buka kohanilo, bisene le semáforo, en utzaba kajolbi, lekanopuk kince kino, uti al jumpelil kuntal. Ichile buka kohanilo, kutsai kajolbi, ujala, chile lupel, mexico, besene le semáforo. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, tres de la tarde. Síguenos.